Tengo que limpiar, tengo que limpiar esa mancha del piso. La mancha, la mancha. Erika, ¿qué estás haciendo? ¿Qué no ves? Estoy limpiando. A las tres de la mañana. Ya, mi amor, por favor, ven a dormir. No, no puedo dormir saliendo que el piso de la cocina está sucio. Y vete de aquí que ensucias lo que ya limpié. Mi amor, todo está limpio. Jacinta lo limpió todo. No, Jacinta no hace la limpieza como a mí me gusta. Además, estaban estas manchas horribles que dejó Nicolás cuando regresó del entrenamiento. Pero ni siquiera lo dejaste entrar. Si tengo que cambiar allá afuera y dejar el uniforme sucio en el cuarto de lavado. Ya te dije que esto debe quedar impecable. Ya sabes que no tolero la suciedad. No quiero que nos enfermemos. Manu, pues yo me voy a dormir porque en un rato más me tengo que ir a trabajar. Sí. A ver, Jacinta, dame eso que yo lo voy a hacer. ¿Qué? Tú lo haces mal. Pero si ya lo limpié dos veces como me dijo. Pues se limpio una tercera vez. Hasta que quede limpio y no haya ni una sola mancha. Mira, mejor ve y lava las tazas que acabamos de usar. Está bien. Este, ándale. Rápido. Sí, señora. Rápido, rápido, rápido. No me contestes. Dí a tu mamá y me dijo que va a celebrar su cumpleaños. Y me pidió que invite a Nena, a Sandra y a las muchachas. Ya ves que ella siempre nos hacía según en las reuniones que hacíamos. Qué tiempos. Sí, pero no sé, no tengo ganas de ir. Ay, ¿por qué no? No seas aguafiestas. No, porque si va Nena, va con Moroco su perro. ¿Y qué tiene? Además, escuché que su perrito Moroco anda enfermo. Peor. Nada más anda paseando los pichos de ese animal. Oye, Erika, ya te lavaste tres veces las manos. Ya están limpias. Yo tengo que lavármelas muchas veces para cerciorarme que ya está limpias. No, yo no me tomo la ligera eso de la limpieza. El reporte financiero que presentaste en la junta directiva estuvo impecable, Daniel. Me da gusto tener personas tan eficientes como tú. Solo cumplo con mi trabajo, don Praulio. Demasiado bien. Fue muy detallado tu reporte. Desde hace tiempo vengo observando tu trabajo y he decidido darte un ascenso. Muchas gracias. La verdad es que no me lo esperaba. Te lo mereces. Así que a partir del próximo mes serás el director financiero de esta empresa. Don Praulio, esta es la mejor noticia que ha recibido. Le aseguro que no le voy a fallar. Yo lo sé. Haré oficial tu nombramiento en la cena que tendré con el consejo directivo el próximo viernes. Espero no falles. Y yo a tu esposa, por favor. Claro que sí, ahí estaremos. Será un honor. Erika. Erika. No grites, Daniel. No estoy sorda. ¿Cómo no quieres que grites si olvidaste a nuestros hijos en el colegio? ¿Por qué no fuiste por ellos? Ay, se me pasó el tiempo por estar limpiando y ordenando la casa. ¿Se hubieran venido con Nicolás? Él sí fue a su entrenamiento. Digo que hoy se va a comer con unos amigos. Ay, no. Va a comer puras porquerías. Y aparte le pueden hacer daño. Pero nosotros no hemos comido. Nos olvidaste, ma. Ya tengo hambre. Sí, la lombra es grande y ya se está comiendo a la chica. Pues no preparé nada. Se me fue el tiempo. ¿Cómo es posible? ¿Y Jacinta? ¿Por qué no cocino nada? ¿Dónde está? La corrí porque no hace las cosas como a mí me gusta. ¿Qué te dije de los zapatos, Daniel? No, no puedes entrar así. Me estás ensuciando todo. No puede ser, Erika. Ay, bueno, ya. Solo fue un descuido. No va a volver a pasar. Pero no podía dejar que estuviera la casa toda desordenada. No quiero discutir. Vamos a comer algo. ¿Vienes? No, por supuesto que no. En ningún lado lavan bien las verduras. Y ustedes tampoco deberían ir. Se pueden enfermar. Nos vamos a comer. Ya me voy porque tengo prisa. Deberías de limpiar, mamá. Se ve que hay polvo en los muebles. Ay, ¿no ves que estás viviendo entre millones de bacterias y microbios? Hija, de verdad, ya párale ese asunto de los gérmenes y la limpieza. Te vas a enfermar. No puedes vivir así, hija. Y lo peor es que puedes asustar a tus hijos y a tu marido. No, tú eres la que me asustas. ¿Cómo puedes vivir así? Te puedes enfermar, mamá. Pero bueno, pues tú sabrás. Yo ya me voy. Está bien, hija. En la tarde voy a cuidar a mis nietos. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Mi esposa. Tomemos asiento, por favor. Permítame, déjame recibirlos. Daniel, buenas noches. Buenas noches, don Braulio. Mire, le presento a Erika, mi esposa. Mucho gusto, Erika. Soy Braulio Ibarra, presidente de Textiles Federal. Discúlpeme, señor Braulio, pero no estoy acostumbrada a darle la mano a nadie. Y menos si no estoy segura de que se las haya lavado. Realmente estoy preocupado, Erika. ¿De qué? Ya lo sabes. Esa manía de la limpieza y los gérmenes. Está fuera de control. Rociaste desinfectante a nuestros hijos. Y luego hiciste que se bañaran. Pues sí, habían agarrado a esos perros mugrosos. Y tú te tardaste tres horas bañándote. ¿Te das cuenta? Tres horas. Claro, tenía que quitarme toda la suciedad de casa de mi mamá. Es más, bañate tú también. No, yo no me voy a bañar. No, no voy a dejar que te acuestes conmigo en la misma cama. Qué asco. Está sucio y lleno de microbios. Métete a bañar. Que no lo voy a hacer. Sí, que digo que te bañes. ¡Tú suéltame! Ya, déjame en paz. Estás desquiciada. Mírate. Mira cómo tiene las manos de tanto lavado y tanta limpieza. Y ahora por tu culpa me voy a tener que volver a bañar. Estás loca. Eso es lo que eres. ¡Una loca! He sido paciente. Te he soportado todo. He aguantado hasta que nos pongas el ridículo. Pero ya basta. Estás enferma. No, yo no estoy enferma. Sí lo estás y tienes que tratarte. No, no voy a ver a ningún doctor. ¡No estoy loca! Ya no puedo vivir así. Me asfixia tu forma de ser. Así que si no estás dispuesta a ver a un doctor, quiero el divorcio. Ahora soy yo el que no puede estar al lado tuyo. Mamá, ¿puedo salir a jugar? No, no, no puedes salir. No quiero que vayas a ensuciar la casa y mucho menos a traer gérmenes aquí adentro. Ay, no voy a hacer nada de eso. Voy a ir con Nicolás. Dije que no. Mira, mejor venme a ayudar a limpiar esta ventana por la parte de afuera que no alcanzo bien. A ver, súbete. ¿Verdad? Venga. A ver. Tállale bien las manchas. Hasta sacarle brillo, por favor. A ver. No, más arriba. Ahí, ahí, ahí. Tállale, tállale. Tállale. Más. No, pero sigo viendo las manchas. Más acá. Tállale más fuerte. No, a ver. Dámelo, dámelo. No, dámelo. ¡Tú ya has hecho! No, mate a mi hijo. ¡No! El niño está fuera de peligro. Es un milagro que Benjamín se haya salvado. Tiene algunas fracturas, pero va a estar bien. ¿Podemos verlo? En un momento podrán pasar a verlo. Pero antes, vamos a darle un clamante a su esposa. Ya, vamos, ya, vamos, ya, vamos. Tranquilo, ya, ya, ya. Ya va a pasar. Sáqueme de aquí. Ya, ya, ya. Perdóname, hijito. Perdóname por lo que te hice. Ya me di cuenta que no puedo seguir así. Necesito ayuda. Lo importante es que reconozcas que tienes un problema. Es el principio de la recuperación. Perdonen ustedes también. No se ha hecho sufrir por mi obsesión con la limpieza. Yo también entiendo que esto no es vida. No puedo ir a ningún lado por el temor que siento a contaminarme. Nosotros te vamos a ayudar en el proceso, en el tratamiento. Para eso somos familia. Ahora siento que me atropilló un camión. ¡Suscríbete al canal! Quiero agradecerle a Jacinta que me haya perdonado y regresado a esta casa. Pues sí, cómo no, si ya extrañaba sus gritos. No, te prometo que no voy a volver a gritarte. Y créanme que siento el impulso de querer limpiar de inmediato. Pero estoy haciendo el esfuerzo y es parte de mi terapia. Lo sabemos, mi amor. Sabemos que luchas con los impulsos de querer limpiarlo todo. Pero la terapia y los tratamientos te han ayudado mucho. ¿Puedo entrar a la casa a mi moroco? No abuses. Voy paso a pasito, nena. Gracias. 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 Gracias.